de ser un gran amigo de la casa, pues es un productor que ha aguantado todos los embates y que me da mucho gusto porque como todo productor ha invertido y luego sale y luego no sale, pero nunca te has quedado desprotegido y está con nosotros Iván Cochegros. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Gracias, gracias, Marifer. No saben de verdad el cariño que tenía de conocer a esta hermosa chiquita. Muchas gracias. Tengo mucha admiración por tu trabajo. Ay, muchísimas gracias. Estoy tan contento de estar en tu programa, de verdad. Vengo así como que rapidísimo porque operaron a nuestra amiga Dulce la cantante. ¿Qué pasó ahí? ¡Es tu amiga Dulce la cantante! Nosotros amamos a Dulce la cantante. La atacaron muy duro. Ella ya se quedó un poquito calmadita, no quería que se dijera, pero entró a cirugía cinco horas, salió hace aproximadamente una hora y media. No, le quitaron el tumor, que era un tumor del tamaño de un balón de fútbol americano. Imagínate. Grande. Pero salió muy bien. Muy, muy bien. ¿Y cómo está de ánimo ahorita? Bien, muy bien. Está en recuperación, ya sabremos un poquito más tarde, pero ahí estuvimos acompañándola. ¿Y su hija y su nieto están...? En Monterrey, pero tiene aquí una sobrina que se llama Liz, que ya ves que es como su hija también, y muy al pendiente, pero para todos sus fans, Dulce ya está lista para seguir adelante. Gracias. Una de las mejores voces de este país. Sí, por supuesto. Sí. Oye, Iván, cuéntanos un poco, porque mira, ven a hablar de una obra que es la segunda apuesta que haces, porque la primera, yo quiero preguntártelo aquí, te atracaron el guión. Con todas las palabras, fuiste víctima de los amigos de lo ajeno, actores que de repente se apropian cosas, pero volviste a poner una obra, la arreglaste. A ver, ¿cómo que fuiste víctima de los amigos de lo ajeno? Sí, mira, lamentablemente soy una persona que ha trabajado muchísimo toda mi vida. Yo voy de municipio en municipio. Entonces, siempre he trabajado mucho. Cuando yo decido montar esta obra de teatro, pongo un equipo de amigos de la señora Silvia Pinal. Lo que yo quería es que la señora se sintiera como pez en el agua. Está cómoda. Y todo, cómoda. Y pues de pronto la gente se empieza a aprovechar de la situación, y eso fue lo que pasó. Yo hice pagos muy excesivos, después me querían pelear los derechos de autor, gracias a Dios. Pues la música que la comparto con el maestro Freddy Algarín se quedó con nosotros. Pero fueron momentos muy difíciles porque mi intención, Marifer, fue ayudar a la señora. La señora venía de una depresión, se cayó, se rompió su cadera. Después se atraviesa la pandemia. ¿Qué sucede con Silvia Pinal? Pues estaba inmersa en una depresión. Y la señora de plano un día dijo, yo ya no quiero vivir. Y un día me dice, oye, ¿por qué no hacemos teatro? Pues claro, señora Pinal. Déjeme pensar. Yo todavía abriendo mi boca, Marifer. Dije, ¿qué voy a montar? ¿Qué voy a montar? Y me acordé que hace muchísimos años en este país no se dignifica el teatro infantil. Y es muy triste porque tú, Ernesto, yo, lo fuimos a ver de niños. Y era teatro de calidad, que veías a Angélica Vale en el Blanquita y veías de pronto a Raisa y a las grandes estrellas haciendo el teatro. Sí, estrellas, totalmente. Y me acordé que Caperucita Roja la había hecho Sara García, Prudencia Grifel, la mamá de los Araiza. Entonces dije, ¿por qué no lo puede hacer Silvia Pinal? Y ahí fue, no sabes, una tormenta. Hago la obra y me llovió, como no te puedes imaginar. La está explotando, la está pagando Luis Enrique, es dinero, es no sé qué. Fueron infinidad de problemas. Pero fíjate que la vida te da tantas vueltas. Esta semana, pues yo incluso me sorprendí, me dio tanto gusto que una de las personas que estuvo muy directa conmigo me buscó, hizo un buen comentario de mi persona y creo que lo que puede hablar mejor de ti es tu trabajo y tu honestidad. Yo no le debo a nadie ni un centavo marífero. Así terminé yo la obra, pero le pagué a todo mundo. Y el tema de los derechos ya quedó. Pues sí, hice mejor un libreto nuevo porque el anterior director hizo algo que se emborrachaba. Eso me lo criticaron mucho. Se emborrachaba la señora Pinal, de repente el lobo feroz, caperucita, era muy sexy. Entonces, ¿por qué les viene de la comedia? Y yo vengo del teatro infantil. Entonces, en esta puesta en escena dije, se acabó. Quiero que se vayan a divertir los niños en caperucita y el lobo feroz. Y también los papás, pero sanos. pero sanamente. Y tengo un lobo feroz increíble que es Marcos Valdés. Y fíjate algo que... Es un gran actor Marcos Valdés. Ay, no sabes. Y te diviertes. Yo lo vi en teatro en breve. Impresionante Marcos Valdés. Te asustaba. Él era un policía corrupto en la historia que yo fui a ver. Y ahora es también... Pues también es el villano. Es el lobo. Extraordinario, doctor Marcos Valdés. Extraordinario. Y fíjate que pensé después de lo que sucedió con la señora Pinal que viendo tú la cartelera dices, este lobo feroz, los tres cochinitos, pero no ves a ninguna estrella. Y dije, no, voy a tirar toda la carne en el asador y quiero a Norma Lazareno, quiero a Ira Piers, quiero a Ariel López Padilla que regresa al teatro, a María Rebeca y a Marcos Valdés. Dieciséis bailarines cantando totalmente en vivo, me arriesgué en todo y que creé siete semanas con teatro lleno. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde la podemos ir a ver? Yo quiero llevar a mi papá. sí. Estamos en el teatro Rafael Solana que está en Miguel Ángel de Quevedo, seis ochenta y siete, los domingos a la una treinta y mira qué maravilloso. Y la escenografía es preciosa, de mucho colorido y te la pasas increíble, la verdad. ¿Cuántos bailarines son? Tengo dieciséis. Sí, pues es que yo creo que al final, Iván, qué padre que tengas una propuesta infantil. Yo recuerdo el día que te llovió la tormenta perfecta, es que la gente no lo sabe, pero Iván, la noche del primer estreno de Doña Silvia Pina, la señora se puso enfermar estómago. Sí. Luego, hubo zafarrancho en el teatro. Luego, después, la grasa llevó tu coche. Se llevaron mi coche. Todo eso pasó en una coche. No, perdón por reírme, pero está cañón. No, cañón, era una energía porque la señora llegó en la tarde con su maquillaje. Estoy feliz para mi estreno y de pronto la ves a las siete de la noche. Totalmente enferma, deshidratada, no llegaba el doctor. Yo me espanté muchísimo y después, con todas las críticas, hay algo, Marifer, muy triste. Tú que tienes papás, posiblemente, estén tus abuelitos, todavía. Todavía están. Mira, menos mi abuelito de parte de mi mamá y de mi papá, pero mi abuelita, mamá Carmelita y mi abuelo Arturo Muñoz, ahí están. Fíjate qué es lo más triste que sucede en este país. No dignificamos a la vejez. Si ellos tienen ganas de salir a trabajar, que trabajen. Si tienen ellos ganas de salir a jugar, a divertirse, que lo hagan. Uno, en esta vida... sientes que nos hizo falta abrir la mente como sociedad para decir, doña Silvia Pinal, está trabajando o doña Norma Lazareno está trabajando, ¿nos hace falta incluir al adulto mayor con la sabiduría que tienen los años? Porque me decían, los estás explotando, ellos deben de estar en su casa. No son un mueble, Marifer. tus abuelitos no son un mueble. No, claro que no, no. Nosotros lo que queremos es que vivan y la señora Pinal hasta el día de hoy vive intensamente porque después de esto dije, ok, no va a haber obra de teatro, ya no, pero nos vamos a seguir divirtiendo y me he llevado hasta Ernesto Buitrón, me he llevado a la señora Pinal, no lo vas a crear los volcanes. Porque además Ernesto los quiere mucho, o sea, no es porque está aquí, pero Ernesto, de verdad que te defiende en todos lados, defiende a la señora Pinal, yo siempre digo que, o sea, para él de su, o sea, es parte de la familia. Y lo quiere y lo ubica muy bien. Es que justo el otro día que comimos el día que salió al hospital. Sí, y nos hemos ido, no lo vas a creer, Silvia Pinal comiendo quesadillas en la marquesa. Claro, esa fue una joya. ¿Por qué? Te fuiste a comer quesadillas en la marquesa y este señor también estuvo con Serrat y con Sabina. O sea, yo quisiera hacer un día Ernesto Buitrón, estaba, es la socialité de fórmula de Ernesto Buitrón. A ver, ahí está, vamos al momento de la verdad. Está, cuando, por eso te quería conocer. Cuando llega mi productor y llega con tu letra, decía Ernesto Buitrón, Ay, Férez Árabe, es que eres muy estético, tienes muy buen gusto, eres terco, eres perfeccionista, es lo perfeccionista para algunos está neurótico, terminas lo que empiezas, no te gusta dejar nada a medias, cuadrado de ideas, acostumbrado a ganar, tratando de ser lo más realista posible, tus victorias son públicas, tus fracasos son privados, no te gusta que te vean mal, tienes un gran sentido de la dignidad y de liderazgo, enigmático, reservado, de buen gusto, todo lo que tiene que ver con lo bello, con lo estético, con lo bonito, por decirlo de la mejor manera, te es muy importante, concreto y práctico para decir las cosas, te molestan los rodeos, dime sí, dime no, pero dímelo ahora, no te gusta la paja, sino que se haga y que se hagan las cosas bien, no te gustan los pretextos tontos, una persona que además no deja nada a medias, te molesta la gente floja, te molesta la gente que no hace las cosas, te gustaría que la gente tuviera este mismo nivel de liderazgo que tienes tú, te comprometes como ninguno, muy apasionado, muy estresado y además una persona con una gran facilidad de palabra y de comunicar y muy clavado en los temas que te importan, o sea, te obsesionas y te entregas y das más de lo que recibes. Sí, sí. Pero, ¿eres arquitecto? ¿Tienes algo de...? No, te lo pregunto en serio. Es que fíjate que mi vida... Porque ayer analicé a Julián Álvarez y yo dije, tiene lógico matemático y lo que me servieron en redes. Es que él estudió ingeniería, yo no sabía. Ajá. Tú estudiaste algo que tiene que ver con... No, no, pero sí soy en el teatro si te das cuenta en las imágenes incluso los telones cuadrados. No puedo permitir que un telón no esté un poquito arriba, abajo. Me gusta todo muy pulcro, muy limpio, muy organizado. Sí, la verdad, sí soy así totalmente y sí soy neurótico. Es algo... Pero bueno, es parte del perfeccionismo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, dicen de pronto en la compañía, lo que pasa es que solo él se entiende, pero es cierto, ¿no? Es una manera de entenderte, ¿no? ¿Cómo quieres tú tu magia, la magia del teatro? Oye, pues mañana va a haber teatro, ¿a qué hora es la función? Mañana. Estamos todos los domingos a la 1.30. Los espero con todo el cariño del mundo. Teatro Rafael Solán en Miguel Ángel de Quevedo. Muy fácil, a la 1.30. Vayan a ver a Doña Norma Lazareno, a Marcos Valdés. Se van a reír de principio a fin y me gustaría tenerte de madrina. Que vayas, que la disfrutes. Me encantaría. Vamos a corte comercial, regresamos. quiero ir muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!